Foto de Internet La banda de rock Grand Chene, Rose se presentará en esta ciudad el 3 de noviembre próximo en el Parque Fundidora, como parte de su Not In This Lifetime Tour, informaron los organizadores del show en un comunicado. La empresa de espectáculos Iñalife señaló que la presencia de la legendaria agrupación ochentera forma parte del elenco de la segunda edición Tecate Mother of All Rock Festival, a celebrarse en la capital de Nuevo León. El festival tiene el propósito de ofrecer horas consecutivas de entretenimiento mediante una experiencia total, con una combinación de artistas icónicos y grandes exponentes del rock internacional, dijo. Foto de Internet En la historia con cerca de más de 30 millones de copias colocadas en el orbe, señaló, en 1991, indicó, el multipremiado álbum con siete discos de platino Useyur y Lusión y Foto de Grand Chene, Rose mencionó que, en el transcurso de la década pasada, Grand Chene, Rose ha agotado, shows, en estadios, arenas y festivales alrededor del mundo. Actualmente, externó, la formación musical es considerada una de las más importantes e influyentes en la historia de la música y continúa como punto de referencia de presentaciones en vivo conectando con millones de fans alrededor del mundo. La banda Guns N' Roses está integrada por AXL Rose, Voz y Piano, Duf MC Cagan, Bajo, Slash, Guitarra, Dixirri y Teclado, Richard Fortus, Guitarra de Acompañamiento, Fran Ferrer, Tambores y Melissa Reis Teclado. Recordamos al público estén al pendiente, ya que el Decate Mother of All Rock Festival seguirá anunciando las bandas que conformarán esta gran fiesta de rock, destacó la compañía. Recordamos al público estén al pendiente, ya que el Decate Mother of All Rock Festival seguirá anunciando las bandas.